Y vamos a zapatearle bonito a mi raza Levantando polvo Y el saludo especial Para el trío Los Teseos Distancia Música La distancia Música La distancia Música Seguimos, seguimos Ahí para la banda Cierra de Guadalupe Sigue, sigue Y hasta Santa María, Pimpi y Huesco Ahí para la banda San Juanita Y la banda Santa María Y nos vamos hasta el pozo Para la banda Sagrado Corazón Y seguimos bailando, claro que sí Y esto va Allá para la original banda La Tequilera Y banda La Certera Saludos Allá para Andojitos Gaby Para Listeo y Gabriela Hasta San Ambrosio Y con esto nos vamos Allá para mi tío Marcos Pérez Hasta Nueva York Allá para mi gente de Cebachica Para Andepec, Puebla Allá para Evelyn Vite Hasta Exororoya Y este saludo va Allá para Alicia Y la familia Licona ¡Echale Betito! ¡Echale la tuba, ayuda! ¡Báinale Felipe, báinale! ¡Echale la tuba, báinale! ¡Báinale! ¡Echale la vida! ¡Báinale! 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 ¡Edipida, báinale!